Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy el profesor Pablo Adrián Rivera Juvenal y estamos en la asignatura de Taller de Desarrollo Humano Autoestima. Antes de empezar, me gustaría felicitarlos a todos ustedes por haber llegado hasta nuestra actividad integradora. Es decir, que a lo largo de los meses pasados han llevado a cabo cuatro unidades con su respectivo foro, su respectiva experiencia de aprendizaje y lo han hecho de la mejor forma posible. Recuerden que si les hace falta alguna actividad, están a tiempo de poderla entregar y los invito a realizarla. Bueno, ¿para qué sirve la actividad integradora? La actividad integradora dentro de todas las asignaturas es para que ustedes puedan reunir lo que vieron en todo este bloque y poderlo mostrar en un proyecto concreto, en algo que vean si han aprendido y cómo es que han aprendido y cuáles son las zonas que pueden mejorar. En concreto, nosotros trabajamos en el Taller de Desarrollo Humano, un taller enfocado en la autoestima para un grupo de inmigrantes. Y a través de ese tema estuvimos realizando todas las asignaturas. Bueno, lo que vamos a hacer en estos momentos es explicar cómo vamos a desarrollar esta actividad integradora y qué diferencias tiene con la actividad puesta en plataforma. Bien, la actividad puesta en plataforma, la que está montada y que ustedes pueden leer directamente, es como un primer acercamiento que tuvimos. Sin embargo, cada año nos vamos actualizando, vamos aprendiendo y vamos buscando nuevas formas de transmitir y de poder intercambiar y poder dialogar con ustedes a través de estos temas. Y por ello, cada año tenemos una nueva propuesta de actividad integradora en cada asignatura. En este caso, cambiamos la actividad integradora por una que se adapta un poquito más a las problemáticas actuales, al campo laboral al que se van a enfrentar y a su proceso de formación. Por lo cual, en unos momentos más se los voy a presentar, nada más quería hacer esa aclaración. Aparte, junto con la actividad integradora, también van a tener que desarrollar un examen. El examen va a incluir los temas que vieron desde la unidad número uno hasta la unidad número cuatro. En el examen tienen dos oportunidades, les sugiero que tomen su tiempo, tomen previsiones para que no se estresen, para poder trabajar lo mejor posible. Contemplen unas dos horas del examen, no porque dure dos horas, sino para que tengan ese espacio de tiempo. Consejo personal que le doy a todos mis estudiantes. Entonces, si tienen hijos o tienen familia, traten de hacerlo muy temprano o muy tarde, cuando ya tengan silencio, tengan un poco de tranquilidad. No lo hagan en su hora de comida en el trabajo, no lo hagan si tienen problemas de conexión o es una zona inestable, porque se les puede trabajar la computadora, se puede trabajar la página o cualquier tipo de estas cuestiones. Y si de por sí es complicado o es este complejo el hacer un examen sin estar estresado, imagínense estar cargando todavía con se me va a desconectar la computadora, me va a fallar la conexión, no lo sé. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener todo lo que pueda estar bajo nuestro control, en nuestro control. Es decir, conexiones eléctricas, tener el tiempo medido, tener una buena conexión a internet, etc. Bueno, pero no se preocupen, para poder trabajar el examen van a tener ustedes una guía que a la brevedad se las haré llegar y también vamos a tener una sesión en la cual vamos a abordar esta guía para que puedan revisar todos los elementos que le integran. En esta ocasión, en estos momentos, lo que vamos a revisar en concreto va a ser nuestra actividad integradora. Muy bien. La misma se las compartí por correo electrónico. Y se las compartí por correo electrónico para que ustedes la pudieran revisar. Pero ahorita la vamos a revisar en conjunto aquí con una presentación. Y ya saben, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer saber a través de mensajero, a través del foro, a través de correo. Y con todo gusto se las voy a poder contestar. Bueno, vamos a revisar nuestra actividad integradora y también aquí incluimos el examen. Lo primero, tenemos que recordar que nuestra asignatura va a abordar el concepto de la autoestima a través de un taller para el fortalecimiento. Pero eso no lo vamos a hacer en el aire, vamos, no lo vamos a hacer pensando en abstracto, sino que vamos a buscar situaciones concretas en las que se puede implementar. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que al momento que ustedes lo lleguen a aplicar, el momento que ustedes lo tengan que poner en práctica, ya tengan un poco de vivencia directa con casos concretos. Entonces, vamos a empezar. Recordemos que en nuestra actividad integradora, el incidente crítico es que ustedes son los egresados de la licenciatura en psicología y se les solicitó para la impartición de un taller de fortalecimiento de la autoestima en un espacio comunitario para personas de bajos recursos que han sufrido de migración y que por falta de que tuvieron que migrar de su país por faltas económicas, etcétera. Entonces, es una población vulnerable. Es una población vulnerable que se encuentra en otro país y tenemos bastantes puntos que trabajar. Por ejemplo, cómo es percibido por la comunidad, cómo es la relación que tiene con el lenguaje, cómo es la percepción que tiene a través de las cosas agradables que puede hacer o no puede hacer, los pensamientos invasivos que puede tener y demás. Pero bueno, lo primero es enfocar la población. ¿Por qué es importante? Porque al poner esto vamos a poder ver qué estrategias, qué técnicas, de qué forma lo podemos llevar a cabo para tener un control óptimo de nuestro propio taller. Vamos, por ejemplo, no podemos poner que vamos a hacer una estrategia en la cual cada persona con su Apple, con su Apple va a mandar un archivo y un formulario, porque por ser una comunidad de riesgo, es probable que no manejen este tipo de aparatos. Entonces, hay que buscar elementos que puedan cumplir con nuestro objetivo desde el contexto de la propia persona. Si la persona puede tener acceso a los recursos o a los elementos tecnológicos que nosotros queremos, adelante, pero en caso de que sean una población de riesgo o una población diferente, hay que adaptarnos a su contexto, hay que adaptarnos a su entorno para poder tener una mejor cobertura. Bueno, ya que tenemos esta mentalidad de contexto, vamos a ver cuáles son las indicaciones. ¿Qué es lo que van a hacer en concreto? Bueno, lo primero y muy importante tanto para el examen como la actividad integradora es que necesito que retomen todos los foros en los que participaron y todas las actividades integradoras. Cada una de nuestras unidades tenía un propósito en específico que ustedes pudieron ir resaltando desde la primera unidad que manejábamos los conceptos básicos, la diferencia de la autoestima con otros términos del mismo campo semántico relacional. En la segunda unidad en la cual ya vimos más en concreto las teorías sobre la autoestima, diferentes autores, la percepción que tenemos como la del sociómetro, tenemos como un campo ya como para profundizar en el concepto de autoestima y pasar de un concepto común que podría tener cualquier persona a ya algo más trabajado teóricamente. Pero bueno, ¿esto con qué objetivo? Recordemos que estamos en un taller, esto es práctico. Entonces teníamos este elemento de explicar los conceptos de la primera unidad para que nos quedaran claros a nosotros y saber poderlos explicar a los demás. La segunda unidad con las teorías y las propuestas de abordaje que teníamos están diseñadas para que ustedes se familiaricen con ellas y puedan tomar postura frente al problema de la autoestima y decir, bueno, yo me voy a guiar por esta corriente o me voy a guiar por esta otra corriente o inclusive puedo ya mezclar elementos de algunas corrientes para poder abordar la autoestima, lo cual se va a ver reflejado directamente en nuestra tercera unidad en la que vamos a poder aplicar instrumentos de medición de la autoestima para poder saber cómo es que está nuestro taller, cómo es que está la población en nuestro taller y poder estar trabajando desde desde allí. Ya sea que utilicemos la escala VIAIS, ya sea que utilicemos Coppersmith o utilicemos alguna otra, ya tenemos como un elemento para poder llevar a cabo la medición. En estos instrumentos veíamos que hay como ciertos rangos de edad que hay que revisar, hay ciertos parámetros que pueden medir aspectos concretos de la autoestima, como pueden ser las virtudes, como puede ser este la autoestima en el contexto familiar, en el contexto social, en el contexto global y que tenemos que revisar cuál es la que necesitamos para nuestro taller y en caso de tener los resultados saber qué es lo que podemos hacer para poder fortalecer la autoestima, lo que nos remite a la última unidad. En la última unidad lo que vimos son técnicas para poder fortalecer la autoestima y en estas técnicas para poder fortalecer la autoestima lo que veíamos o lo que revisábamos era que dependiendo de los resultados del instrumento podíamos fomentar este, podíamos fomentar en el paciente o en el integrante del taller prácticas que le permitieran mejorar su autoestima cómo pueden ser este, el realizar actividades agradables, el mejorar sus actitudes o sus, sí, mejorar sus actitudes y mejorar su forma de relacionarse con otros, trabajar la empatía, teníamos muchas estrategias que podíamos ver, entender lo que conozco de mí, lo que otras personas conocen de mí, la diferencia, teníamos todos estos elementos e inclusive yo les di un elemento extra que era la TBL que es la terapia basada en lógica que retoma elementos del movimiento, este, de la terapia cognitivo-conductual, pero, este, matizada con el carácter filosófico y silogístico, pero bueno, por ahí se las dejé, hay una conferencia sobre eso. Entonces, vamos a recuperar toda esta información para tenerla fresca, ¿y qué vamos a hacer con ella? Bueno, ya que tenemos toda esta información, vamos a tener que llenar el formato de carta descriptiva. Imagínense que vamos a dirigir un taller, entonces tenemos que presentar esta carta como una propuesta para ser aceptada. Mientras más detallada y más especificada esté la carta, mejor va a ser para nosotros, para ser creíbles, para demostrar que tenemos fundamentos suficientes para poder brindar un taller. Siempre hay que recordar que esta carta descriptiva tiene que ir enfocada a la población de riesgo de inmigrantes, en este caso, y vamos a ver la carta descriptiva para tenerla de forma concreta. Denme un segundo, por favor, y en momento se las comparto. La carta descriptiva se las añadí como un documento adjunto al propio correo donde les mandé la actividad integradora. Bueno, esta es la carta descriptiva. Lo primero que vamos a poner es el objetivo general del taller. Aquí recordemos que el objetivo es fortalecer la autoestima en grupos de riesgo o en grupos migrantes, pero ustedes la pueden matematizar de la forma que ustedes gusten, dependiendo del objetivo que quieran lograr. Puede ser fortalecer la autoestima en grupos de riesgo, como les señalaba, o puede ser incrementar los lazos de la comunidad. No sé, pueden aquí poner lo que ustedes gusten para poder tener el objetivo de lo que se está persiguiendo con el taller. También tienen que colocar los participantes a quien va dirigido, para que la persona que va a leer esta carta descriptiva sepa a quién va enfocado. En este caso, personas migrantes de bajos recursos que tuvieron que emigrar por alguna situación de su país. Al momento de hacer esto, tengan bien en cuenta que, dependiendo del objetivo y dependiendo del grupo al que va dirigido, va a girar todo el taller. No tenemos que tener el taller y luego implantarlo en la comunidad. No, tenemos que tomar en cuenta las bases de la comunidad y después colocar las estrategias y técnicas necesarias para esa comunidad. Vamos, el objetivo general del taller sería fortalecer la autoestima y la toma de decisiones en adolescentes de una escuela privada, y va dirigido a adolescentes de una escuela privada de altos recursos. Ah, bueno, pues entonces tenemos que utilizar un instrumento de medición de la autoestima que vaya de acuerdo con la edad o conforme a la edad. Tenemos que utilizar técnicas que vayan encaminadas a este fortalecimiento buscado. Podemos utilizar recursos tecnológicos, podríamos incluso pedir materiales y aquí va a cambiar mucho. Entonces tenemos que ir como revisando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en la primera columna vamos a tener el tema de la sesión. Aquí vamos a tener que poner mínimo, 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 mínimo. Vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco sesiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En la primera sesión, aquí no es que ustedes vayan a hacer todo el taller, nada más es la presentación del mismo, ¿ok? Se los voy aclarando, miren. En la primera es la presentación del objetivo general del taller, explicación del taller, a los participantes, la introducción a qué es de autoestima y los constructos relacionados. Es decir, en la primera sesión van a abordar lo que ustedes vieron en la unidad número uno. Entonces, objetivo del tema. De este tema van a sacar cuál es el objetivo, qué es lo que quieren que sus estudiantes logren al entrar a su sesión. Un ejemplo para que me entiendan con esto de los objetivos. El tema es preparar un pastel. Objetivo, que el estudiante cocine un pastel. Entonces, el objetivo final es que el estudiante cocine un pastel. En el caso del tema de preparar un pastel, para ustedes, si vamos a trabajar los conceptos básicos de la autoestima, ¿cuál es el objetivo? O que el participante comprenda los términos sobre la autoestima y relacionados, diferencie, analice, reflexione. Ustedes lo van a elegir. También van a tener que poner una actividad a realizar, porque no solamente es explicar todo con palabras y ya, esperar a que el otro escuche. Si no se va a una conferencia, estamos hablando de un taller y los talleres son prácticos. Piensen en un taller mecánico, en un taller de carpinteros. Es práctico, es trabajar con las manos, trabajar con la mente. Entonces, la actividad a realizar puede ser un mapa conceptual, puede ser una actividad de relación de palabras, puede ser un juego, puede ser un café para dialogar. Podemos tener diferentes. Luego, ¿cuáles van a ser los materiales necesarios para elaborar el taller? Si la actividad, por ejemplo, es para elaborar un mapa mental sobre los conceptos de la autoestima, o sobre los problemas que tienen con la autoestima, o sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pues necesitaríamos plumones, necesitaríamos hojas, necesitaríamos elementos para poder hacerlo. Estoy poniendo estos elementos, tomando en cuenta a la población, pero también podría ser un proyector, podría ser el uso de alguna plataforma educativa, si lo van a hacer a distancia, un classroom, un flip, o alguna otra cosa. Duración de la actividad. Dentro de lo que ustedes van a realizar en su taller, ¿cuánto van a destinar a la actividad? Supongamos que la clase, que la sesión del taller dura una hora, la actividad, ¿cuánto va a durar? ¿35 minutos? ¿30 minutos? ¿Cuánto van a dar de introducción? ¿Cuánto van a dar de cierre? ¿Y cómo van a evaluarlo? No tiene que ser forzamente cuantitativo. Puede ser cualitativo, pero ¿cómo van a cerciorarse que la actividad realizada se está cumpliendo y que está contribuyendo al taller? Recordemos que esto no es que ustedes vayan a implementar en el taller ahorita, sería mucho trabajo. Nada más es la carta descriptiva, es decir, van a decir, no, pues en la primera sesión de mi taller, en la cual vamos a trabajar la autoestima, el objetivo que se persigue es este por esto, y yo planteo hacer estas actividades, vamos a necesitar estos materiales, va a tener tal duración y se va a evaluar de tal forma. ¿Ok? La segunda unidad, bueno, la segunda unidad se va a ver en la sesión número 2, en la cual vamos a aclarar la teoría de la autoestima. Para nuestro taller, lo que vamos a hacer es brindar una teoría de la autoestima, de las que vimos en clase. Van a escoger alguna de ellas y la van a explicar a sus participantes. Ya que la explican, digamos la del sociómetro, ya que explican la teoría de la autoestima, van a poner una actividad relacionada con este sociómetro para que el estudiante lo comprenda, lo pueda llevar a la práctica, lo pueda conceptualizar y demás. ¿Qué materiales van a necesitar? Y nuevamente, ¿cómo lo van a evaluar? ¿Cómo van a saber si el estudiante comprendió, o el miembro del taller, comprendió lo que es el sociómetro? ¿Cómo lo harían? Esto, de verdad, lo estamos haciendo de esta manera para que ustedes aprendan a hacer una, una introducción, una propuesta de taller, para que en un futuro lo puedan implementar. De verdad, guiándose con esto, con esta carta descriptiva, van a poder elaborar los materiales necesarios. Ok, denme un segundito. La siguiente que vamos a revisar es teoría de la autoestima. En teoría de la autoestima, lo que vamos a llevar a cabo es, ah no, perdón, esta ya la hemos tenido, la de la teoría de la autoestima. En instrumentos de evaluación de la autoestima, aquí, de los instrumentos que vimos, y que de hecho ustedes elaboraron en un formato Drive, lo que vamos a hacer es explicar cómo funciona, vamos a poner uno de esos instrumentos, lo vamos a aplicar, la actividad tiene que estar vinculada con la aplicación de, de este instrumento, explicar cómo se van a medir los resultados, aquí sí tendríamos que poner cómo vamos a calificar, o cómo vamos a llevar a cabo una, una este, perdón, cómo vamos a llevar a cabo una, una medición de resultados del instrumento de, del instrumento de la autoestima, y ya, en la última vamos a utilizar las técnicas, de todas las que vimos van a elegir una, mismo procedimiento, qué es lo que estamos persiguiendo, qué actividad vamos a dejar, cómo la vamos a realizar, qué materiales, y cómo se va a evaluar, y por último vamos a realizar el cierre, con esto ya cumpliríamos con, nuestro elemento de aquí, que es la de referencia en formato APA, séptima, ah perdón, este que es el elemento que tenemos aquí, de nuestra carta descriptiva, bueno, qué vamos a hacer después de la carta descriptiva, van a tener que elaborar un video, el video que van a elaborar, tiene que ser con una presentación PowerPoint, como la que ahorita le estoy poniendo, e ir explicando, cada uno de los puntos, como si le estuvieran, vendiendo la idea a una persona, o bueno, como si le estuvieran proponiendo a alguna organización, para que se llevara a cabo, para ello lo pueden hacer a través de Drive, les comento, en Zoom, están en Zoom en su computadora, como yo lo tengo, le dan aquí en donde dice más, y les va a aparecer el botón record, que es grabar, se graban a sí mismos, mientras hacen esta presentación, al final de la grabación, va a quedar este, va a quedar arriba, va a quedar en su computadora la grabación, y ya, lo que van a hacer es subirlo a Drive, o subirlo a YouTube, vamos a revisar rápidamente, como funcionaría cada uno de ellos, empezamos, por medio de YouTube, lo que vamos a hacer es lo siguiente, le van a dar click, bueno tienen que tener una cuenta Gmail, le van a dar click, en donde dice crear, le van a dar click, donde dice subir video, y aquí les va a pedir seleccionar archivos, seleccionan el archivo, en el cual, ustedes hicieron su, su presentación de, de la actividad integradora, y ya les va a pedir otros permisitos, y ya quedó, en caso de que no lo quieran subir a YouTube, lo que van a tener que hacer, es venirse a, a Google, o a, o lo que, el correo que ustedes gusten, le van a dar en drive, aquí en drive, le van a dar el nuevo, le van a dar en subir archivo, y van a cargar el archivo correspondiente, van a cargar el archivo correspondiente, después de cargarlo, ya les va a aparecer un enlace, para compartir, para que, también en YouTube, les va a compartir un enlace, que es lo que van a hacer con ese enlace, ese enlace, lo van a colocar en un documento Word, y va a ser lo que me van a mandar a mí, para que yo pueda realizar su actividad integradora, la duración del video, son 5 a 10 minutos, no es tanto la cantidad del video, sino la calidad del mismo, por lo tanto, con que lo hagan entre 5 y 10 minutos, y aborden todos los elementos solicitados, van a tener un muy buen trabajo, y ya, nada más van a compartir el enlace, lo que les decía en un documento PDF, que tenga la portada, la carta descriptiva, con la información solicitada, o sea, lo que van a presentar, llenan la tablita en el documento, el enlace del video, y la referencia en formato app, y con eso, ya terminaríamos, nuestra actividad integradora, esa es nuestra primera parte, la segunda parte, es el examen de la asignatura, lo cual lo abordaremos, la próxima semana, a través de una sesión, para abordar todos los temas, y también les voy a incluir, la guía de estudios, les agradezco mucho su tiempo, y nos vemos la próxima sesión, les decía un buen día, una buena tarde, o una buena noche, hasta luego.